Y lo subrayamos. Este tema, el del avión presidencial, no fue una pregunta de ningún reportero esta mañana. Insisto, fue un tema que el presidente López Obrador saca de su discurso para ponerlo en la mesa y evidentemente este se ha convertido, el del avión presidencial, durante toda la mañana de este viernes se ha convertido prácticamente en la nota más importante o de las más destacadas a pesar de que hay tantos temas pendientes que abordar. El presidente en su cuarta opción, en su cuarta propuesta, habla de la posibilidad de que la Fuerza Aérea Mexicana, quien tendrá bajo su custodia el avión presidencial ahora que regrese de los Estados Unidos, lo rente por hora. La cuarta opción es que se rente por hora, o sea, que lo administre, que ya lo va a tener. La Fuerza Aérea, y hay un precio por hora. Hay un avión así en el mundo, un solo avión que se renta, así, creo que en 70 mil dólares la hora, estaba ya por Asia. Aquí se buscaría pues que no fuese tanto la renta, pero que sí se rentara. Y de las cinco opciones anunciadas esta mañana en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, la que sin duda ha causado más polémica, comentarios, reacciones de todo tipo, es la propuesta de rifar el avión presidencial. Y el quinto es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, o sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor o qué resulta. Claro que si hoy el comprador que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos. O que responda el gobierno de Estados Unidos, o sea, es lo que tengamos más pronto como opción. El presidente confirmó esta mañana que ayer se reunió con el empresario Carlos Slim, con quien abordó, entre otros temas, la venta del avión. Dijo también que está escuchando opiniones e ideas de otros especialistas en negocios, de otros hombres de negocios. Y el presidente insistió que la compra del avión fue un exceso, como ya escuchamos. Ahí, las cinco opciones expresadas esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre qué hacer con el avión presidencial, este que lleva, pues, años y meses a la venta, que se compró, ya sabemos la historia, con Felipe Calderón, que usó Enrique Peña Nieto, que costó mucho dinero, que se compró bajo un esquema de arrendamiento financiero, que eso y otras cosas han complicado justamente su venta. Y bueno, pues, hasta aquí con el tema. Leo con mucha atención sus comentarios. Voy a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!